El intento de magnicidio contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una actividad en Pensilvania en el día de ayer, al expresidente de los Estados Unidos, candidato a la presidencia de nuevo por su partido, partido republicano, está en el proceso de campaña, no hay duda de que Trump es el candidato y será el candidato de su partido, hoy de hecho anda en una manifestación política en otro estado, anda para Milwaukee, está en Wisconsin, en una actividad política que no suspendió a pesar de que se tenía entendido en principio que iba a ser suspendida o pospuesta. La manifestación de ayer en Pensilvania, un joven de 20 años, estudiante, disparó contra el expresidente Donald Trump, logró herirle en la oreja derecha y bueno, como decimos en dominicano, el juidero a partir de ese acontecimiento imprevisto. Hay dos personas más heridas. El padre del joven de 20 años, el arma la había comprado el padre, no quiso dar mayores declaraciones a la prensa, dice que esperaba hablar con la policía primero, pero todo el mundo impactado. El presidente de los Estados Unidos se comunicó, Joe Biden, con el expresidente Donald Trump, dice que una conversación muy breve pero muy sustanciosa, ha pedido una investigación urgente. El FBI está sobre el caso para determinar las motivaciones o si ciertamente se trató de un individuo de 20 años que operaba solo o que pudo haber inducido al joven a la comisión de ese hecho o intentar matar a un expresidente de los Estados Unidos. En fin, no hay duda de que Donald Trump genera todo ese tipo de cosa, de que Donald Trump divide a la sociedad norteamericana de manera muy dramática, los que están con él fanáticos, los que están contra él fanáticos también, entendiendo muchos de ellos que Donald Trump representa una línea dura en la política norteamericana. Otros entienden que su elección como presidente es un desafío al estado de cosa de los Estados Unidos, a la tradición permanente en la que Estados Unidos como país más poderoso del mundo se ha conducido. Así es que vamos a ver cómo termina esto. Lo que sí puedo yo decir es que todo indica que el señor Donald Trump será en noviembre el próximo presidente de los Estados Unidos. Este acontecimiento, la reacción de valor personal que él ha mostrado en medio de la confusión, logra levantarse, puede tirarse al suelo para cuidar su vida y es arropado por el cuerpo de seguridad que estaba en la proximidad suya, en el podio. Entonces, cuando se levanta, alza una de sus manos hablando de su bravura, de su fortaleza, de que hay que pelear y hay que pelear por lo que él pelea, por su causa, de manera que ha impactado mucho y de manera muy favorable a sus fines la reacción que el presidente Trump ha mostrado. No fue de cobardía, no fue de huir, sino que en medio de la situación han visto ustedes, los que nos reaccionan los minutos posteriores o los segundos posteriores a ese lamentable incidente. Es el acontecimiento más importante del fin de semana a nivel internacional. No hay dudas sobre esto.